La noche ya un día, un sol, esmeralda, flor del campo, me ves con la luz del corazón. La noche ya un día, un sol, esmeralda, flor del campo, me ves con la luz del corazón. La noche ya un día, un sol, esmeralda, flor del campo, me ves con la luz del corazón. La noche ya un día, un sol, esmeralda, flor del campo, me ves con la luz del corazón. La noche ya un día, un sol. La noche ya un día, un sol, esmeralda, flor del corazón. La noche ya un día, un sol, esmeralda, flor del corazón. La noche ya un día, un sol, esmeralda, flor del corazón. Mi sembra di vivere un sogno. No, 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 no. Esmeralda. Chi è questo ragazzo? Giannino, papà, ha detto che vuole sposarmi. Sì, è vero, signori, sono qui perché sono innamorato di sua figlia e intendo sposarla. Aspetta un momento, stammi a sentire, ragazzino. Facciamo le cose con calma. Non lo so, ma ne riparleremo. Esmeralda, en tus ojos, la noche y el día, un sol. Esmeralda, esmeralda, esmeralda. Tu amor es puro como el sol, esmeralda, esmeralda, tienes los ojos del amor. Esmeralda, en tus ojos, la noche y el día, un sol. Esmeralda, esmeralda. Esmeralda, flor del campo, bebes con la luz del corazón. Esmeralda, 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 tienes los ojos del amor. Esmeralda, 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 esmeralda. Esmeralda, esmeralda, esmeralda. Esmeralda, esmeralda, esmeralda.